Música Nuevamente con ustedes, el magazín desde abajo televisión, la otra posición para ver Para esta edición les presentamos las siguientes notas Paro cívico en Buenaventura Luego de 22 días de resistencia del pueblo, el Comité Vocero de la Comunidad y el Gobierno Nacional Informan la suspensión del paro para dar cumplimiento a los acuerdos logrados Como nota internacional, el poder alternativo y popular es la marca persistente de los indígenas mexicanos Reunidos alrededor del Congreso Nacional Indígena, ahora en perspectiva de las elecciones presidenciales En el laboratorio, Carlos Eduardo Maldonado comparte una nueva reflexión En esta ocasión acerca de la hipercomputación biológica Tras 22 días de paro cívico, Buenaventura se erige como ejemplo de lucha, heroísmo y resistencia Para el pueblo colombiano Lo prolongado de este conflicto arrojó un complejo panorama para los residentes de este importante puerto Quienes, a pesar de ser incrédulos de la palabra gubernamental Suspendieron el paro a la espera de que el Gobierno cumpla los acuerdos logrados En la madrugada del martes 6 de junio Veamos Tras 22 días del paro cívico en Buenaventura, el Comité Ocero de la Comunidad y los ministros convocados Informaron a los bonaverenses de la suspensión del paro por un mes Para dar espacio al cumplimiento de los acuerdos a los que llegaron en la madrugada del martes 6 de junio Puebla de Buenaventura, los saludamos desde el Comité Central del Paro Para agradecerles todo el apoyo que han brindado a lo largo de estos 21 días que llevamos de ejercicio Estamos en una etapa importante y fundamental Queremos su apoyo El Comité del Paro Cívico de Buenaventura se levantó de la mesa de negociaciones Con acuerdos concretos sobre vivienda, educación, ambiente, salud, servicios públicos, infraestructura y acceso a la justicia Dentro de su propuesta, la creación de la Ley Fondo Autónomo Exclusivo para Buenaventura En este momento, lo único que se ha logrado es que vengan los señores ministros a sentarse con nosotros aquí Con la autonomía para tomar determinaciones Pero hasta el momento, en el sector pesquero, todavía no han tomado determinación De acuerdo a ello, el Gobierno Nacional asumió la responsabilidad de invertir alrededor de 1.5 billones de pesos en el puerto Según un comunicado de la Gobernación del Valle, el fondo se conformará con más de 800 mil millones del presupuesto general de la Nación Y cerca de 600 mil millones de pesos que tendrá que aprobar el Congreso de la República Pues el Gobierno, dentro del tema del manejo de recursos, es que se limita Porque al crear un fondo hay que buscarle la financiación de ese fondo De dónde van a salir los recursos para ese fondo Sin embargo, hemos ido avanzando El Congreso ha sido muy participativo en esto Y ellos en este momento están en la discusión de una adición presupuestal Y pues dos de los senadores vinieron aquí a Buenaventura Y pusieron a disposición que es de esa adición presupuestal Que se está discutiendo en este momento en el Senado Pues que se saque un porcentaje para atender los problemas de Buenaventura Y que ese porcentaje entrara en el fondo que se ha creado Estamos en esa, pero esa adición presupuestal que se está haciendo Pues tiene vigencia solo para 2017 Y entonces hay unas prioridades que se están adelantando Para empezarle a dar cumplimiento en esta vigencia A esas propuestas de soluciones que nosotros venimos planteando Los bonaverenses son enfáticos en que se trata solo de una suspensión del paro Y no de su levantamiento total Además, le recuerdan al Gobierno que tiene un plazo de cumplimiento de un mes O de lo contrario, Buenaventura estará de nuevo en paro en el mes de agosto El paro se suspende, pero no se termina Porque en el momento mismo en que el Gobierno Empiece a dar incumplimiento a los compromisos Que creemos que esta vez si no lo va a hacer Vamos a confiar en la buena fe Que creemos que esta vez si no lo va a hacer Pero si lo hace, inmediatamente la comunidad de Buenaventura Está dispuesta nuevamente a entrar en paro Este pueblo le recordó al país Lo que es un paro cívico en busca de mejores condiciones de vida La preparación que implica, la organización que demanda Los mecanismos de consulta social que deben establecerse La consecuencia que día a día debe tenerse con el mismo La claridad en las vocerías La persistencia en las demandas levantadas Por justicia, la valentía para enfrentar la violencia estatal Apoyamos la lucha y las reivindicaciones de los compañeros bonaverenses Y esperamos que el Gobierno realmente asuma su responsabilidad Y mejore las condiciones de vida de este pueblo Continuamos con nuestra nota internacional Acerca de la nueva alternativa de poder y gobierno Que lanzaron los movimientos indígenas en México En estos días cumple 20 años Una luz que nació en nuestras manos Del pueblo originario de esta tierra llamada México Esa luz que se llamó Y que se llama Congreso Nacional Indígena Recuerdo que éramos bastantes Muchos pues que llegaron Casi nadie nos conocíamos Si escuchamos que eran los mismos problemas Eso sí nos identificaba El Congreso Nacional Indígena se declaró una asamblea permanente Y consultó a sus pueblos, tribus, naciones y barrios La propuesta de formar un Consejo Indígena de Gobierno Representado por una candidata indígena en las elecciones presidenciales de 2018 Hay que salir de acuerdo Porque atrás de nosotros están nuestras comunidades Y yo pienso que no solamente los pueblos indígenas sino que también nuestros hermanos que están en la ciudad Entre el 26 y 28 de mayo de 2017 se realizó la primera asamblea del Consejo Indígena de Gobierno Allí fueron nombrados sus 71 integrantes y elegida a su vocera El aceptar, participar como propuesta de parte del Congreso Nacional Indígena Hermanos de LZLN que también dieron su palabra Es con el fin de no tanto el trabajar en la cuestión de llevar votos De ir a sentarnos allá en la silla maliciada Nuestra participación es por la vida Es por la organización Es por esa reconstitución de nuestros pueblos Estamos hablando de unos 10 mil años de historia Sobre eso es lo que estamos parados todos los que estamos aquí El Consejo Indígena de Gobierno No confundan, no es una vulgar lucha por el poder Es un asunto civilizatorio Y esta es la riqueza de esta propuesta que estamos llevando al pueblo de México Por eso estamos aquí, porque somos la gran diversidad Y si queremos cambiar nuestro país Tenemos que ser todos Y vamos por eso No queremos el poder corrupto, el poder que está allá arriba El poder que está destruyendo nuestro país ¿Por qué esta propuesta es diferente? Porque hay una expectativa, pero también hay una desilusión Muy grande del trabajo que han realizado los partidos políticos Es en ese sentido que el Congreso Nacional Indígena ha decidido Consultar a las bases, a las comunidades, a los pueblos Para proponer una alternativa Por lo tanto esto apenas es un camino que comienza Y es un camino colectivo Y entonces yo creo que hay una gran diferencia que tenemos que empezar a ver Y entonces en ese horizonte Los partidos políticos tienen que ser deconstruidos Se tienen que terminar Porque creo que la experiencia mexicana es clave para entender Que esa forma de hacer política ya no tiene una salida viable para nuestros problemas Para nosotros da lo mismo si son conservadores o liberales O si son izquierda o derecha O vayan a saber ustedes qué Porque el proyecto desde hace 500 años es el mismo Andrés Manuel López Obrador no está engañando a nadie Su proyecto se enmarca dentro de la civilización occidental Lo está diciendo bien claro cuando le pide a las mineras Que no contaminen tanto y que nos paguen un poquito más Lo está diciendo con toda esa bola de criminales con las que se está juntando No está engañando a nadie Más quien se quiera autoengañar El Consejo Indígena de Gobierno en realidad Será quien encabece esta campaña Para nosotros entonces Como la ley no lo permite Que se pueda registrar un consejo Entonces vamos a registrar a nuestra vocera Es en ese sentido que ya se marca una diferencia Nosotros no estamos ofreciendo entonces Una solución mágica Como costumbran los partidos políticos Nosotros estamos invitándolos Más bien a organizarse Esta propuesta debe enfrentar el marcado racismo Del que son víctimas los de abajo Sobre el racismo Les cuesta trabajo creer que a partir de hoy Nosotros somos los protagonistas de la historia nacional No lo creen Durante 500 años hemos vivido En un sistema de castas Y queremos nosotros sustituir ese sistema de castas Por una sociedad igualitaria Y queremos sustituir la cultura de la discriminación Por una cultura del respeto Nuestro objetivo es claro Queremos acabar con el sistema capitalista Porque ese es el único responsable de toda esta guerra De toda esta muerte De toda esta destrucción De todos los desaparecidos En Celtal Respeto se dice Ichatamuk Hay que aprender a mirar la grandeza del otro Estamos promoviendo Esta cultura del respeto Reconocer al otro como diferente Porque este país se construyó así Como una sociedad racista y machista Lo que nosotros queremos Es un país en donde haya democracia Libertad y justicia Todos somos mexicanos Todos somos indígenas Todos somos iguales Asimismo la represión y la criminalización De los que piensan diferente Lo único que queremos decir Es que el término seguridad Es un término de los de arriba Nosotros abajo lo llamamos Represión y criminalización De los pobres De los de abajo Sus leyes todas No solo la de seguridad interior Todas Las reformas estructurales Incluyendo la de educación La energética Y todo lo que hagan allá arriba Todo está hecho para explotarnos Para reprimirnos Para despreciarnos Y en nombre de la seguridad Nos criminalizan Nos tratan como criminales Cuando nosotros lo único que estamos haciendo Es defender nuestros territorios Defender la vida sobre la tierra Sin embargo La decisión ya fue tomada Es difícil para nosotros Pero creemos que es necesario darlo Si queremos que nuestros pueblos Sigan existiendo Si queremos que siga habiendo vida para todos Si queremos que eso que nos heredaron Nuestros antepasados Seguirlo conservando Por eso hemos decidido dar este paso Tal vez no sabemos mucho de estrategias Pero lo que sí sabemos es que no estamos mirando arriba Estamos mirando abajo Desde abajo y a la izquierda Vamos a construir este país Y aquí estamos presentes Quienes van a estar al frente Pues son los 71 concejales Hombres y mujeres Que van a ser el Consejo Indígena de Gobierno Somos los descendientes de esos antepasados De esos antiguos Que parieron ciudades Parieron sistemas de gobierno Parieron que se entiende Muchas culturas Muchas lenguas Y aquí estamos Somos nosotros No, no estamos en los libros Estamos aquí Frente a ustedes Vamos por todo Ya se mira el horizonte Hacer a un lado Las oligarquías latinoamericanas Requiere de imaginación e iniciativa Los indígenas mexicanos Han dado muestra de ello por décadas Ahora confrontan el poder Utilizando sus espacios institucionales Y formales Sin reducirse a ellos Estaremos al tanto De los ecos que despierta esta iniciativa Y de sus resultados Finalizamos con la reflexión Acerca a la hipercomputación biológica En el laboratorio Buenos días Buenas noches Uno de los temas más importantes En la investigación científica de punta Hoy en el mundo Consiste en entender Qué hacen los sistemas vivos Para vivir Por qué los sistemas vivos Viven Y cómo logran aprender Y adaptarse al entorno El concepto Recientemente acuñado Que permite explicar el problema Cómo los sistemas vivos Procesan información Se denomina Hipercomputación biológica Ese es el tema Del programa de hoy La hipercomputación biológica Parte de una idea Muy elemental Que se dice muy fácilmente Pero que es muy complicado Social y culturalmente Verlo allá afuera en el mundo Y es el hecho De que los sistemas vivos No son máquinas Es decir Un ser vivo Un animal Una planta Un ser humano Etcétera No puede ser entendido De la manera De una máquina Desde ningún punto de vista La comprensión estándar De la célula Hoy en día Es eminentemente Maquinal Eminentemente Mecanicista Ok La comprensión De un ser vivo En términos Del procesamiento De información Que hace Es una aproximación Computacional Los seres vivos Procesan Permanentemente Información En el entorno Para tratarte De distinguir Cuál es mi amigo Cuál es mi enemigo Quién Finge ser Simpático Próximo Y quién no Qué comida Es propicia Y cuál No puede serlo Qué entorno Es peligroso Puede ser o no Entonces Para los sistemas vivos Procesar información Es un asunto De vida O de muerte Si yo Que soy un sistema vivo Cualquiera Proceso mala información En eso Me puede ir la vida La idea Quiere decir Que los sistemas vivos No procesan información En absoluto A la manera De la mejor comprensión De lo que hace Un sistema maquinal Y eso técnicamente Se llama Una máquina de Turing En referencia A Alan Turing Un muy importante Científico De la primera mitad Del siglo XX La máquina de Turing Turing es el Padre de la computación Tal cual Literalmente La máquina de Turing Es un aparato Que tiene una Cinta de entrada En el más universal De todos los lenguajes Que es el lenguaje Boolean Y hay una unidad De procesamiento Ese es el computador Que tenemos todos En la oficina O en la casa Etcétera Y se va transformando El lenguaje binario O universal En palabras elementales Casa Mamá Carro Perro Y así sucesivamente Y es en esto En esta caja negra Esa es la CPU La unidad De procesamiento Central En donde Sucede el procesamiento De información Que los seres humanos Normalmente no tienden No ven Los seres humanos Ven el teclado Con Qverti Qw Etcétera Ven el número 5 Funciones Etcétera Pero es para que Nosotros entendamos Que en la base Hay un lenguaje básico Universal Y ese lenguaje básico Universal Opera Maquinalmente A la manera De una máquina De Turing Pues bien Una máquina De Turing Procesa información Verticalmente En términos lineales En términos secuenciales A partir de funciones numéricas De funciones matemáticas Los sistemas vivos Con seguridad No procesan información De esa manera Y entonces Lo que eso significa Es que En complejidad No solamente Aprendemos No solamente Hablamos de Turbulencias Fluctuaciones Inestabilidades No linealidad Autoorganización Emergencia Y otra serie De características De propiedades Y comportamientos Sino que además Aprendemos Y hablamos de Hipercomputación Biológica Y eso implica Un muy buen manejo De este campo Que hemos venido Explorando A lo largo De varios programas Que es la complejidad Las ciencias De la complejidad En rigor Los ejemplos Son múltiples Y van desde La bioquímica Hasta la lectura Del entorno El procesamiento De información En los sistemas vivos Se denomina Hipercomputación Biológica Es un campo Perfectamente Novedoso Que ha emergido Hace muy poco En el mundo Y que nos permite Entender Que los sistemas vivos No son Máquinas Ni aparatos En ninguna Excepción De la palabra Y esto Nos pone De frente Ante La complejidad De lo que es Un sistema Vivo A ustedes Por su Asistencia Por su atención Muchas gracias Buenos días Buenas noches Gracias por acompañarnos Una vez más En nuestra emisión No olvide Seguirnos En nuestras redes Sociales E ingresar A www.desdeabajo.info Donde podrá Estar al tanto A la coyuntura Nacional e internacional Todo ello Analizado Desde la otra Posición Para ver Hasta pronto